Nosotros ya venimos avanzando desde hace varios años con Intel, tenemos una relación ya ligada a la escuela de robótica. El interés de Intel, de Amazon, el interés también de Google, está justamente en la provincia de Misiones en fortalecer y explotar el potencial en materia de conectividad, pero a su vez también de desarrollo de nuevas tecnologías en nuestra provincia, con un polo de desarrollo como el Polo TIC, pero a su vez también un desarrollo de polo informático que sea más amplio y más abarcativo. Así que estamos trabajando con ellos, ayer fue la primera reunión ampliada de las diferentes áreas para que podamos tener un mapa más certero de lo que vamos a firmar. La idea es que el día de inicio de las clases, el día 2 de marzo, cuando Misiones también va a presentar el plan federal de robótica con asiento en la provincia de Misiones para toda la Argentina, también podamos estar firmando un convenio mucho más abarcativo en alianza público-privada.